Música Hola amigos esto es Cody Master su canal de Pokémon Master Y estamos acá de nuevo con un video de estos que son bastante relajados Recuerden que ahorita mismo estamos ya a final de mes, estamos esperando por la actualización Y realmente ahorita no hay nada así de que hablar como tal Porque ya estaremos evaluando adianta y estaremos haciendo todas esas cositas Pero más cerca de su llegada que va a ser el 31 También el detalle de los eventos del combate de Latias y obviamente el datamine cuando salga Mientras tanto pues vamos a hablar de este video que creo que le puede ser bastante útil a gente que tenga poco tiempo jugando Y también a gente que tenga algo de tiempo jugando porque realmente siento que hay mucha gente que tiene tiempo jugando Y todavía hace cosas que de repente no son las más recomendables Recuerden que esto como siempre es un video medio de opinión, consejos y tal cosa Cada quien tiene su criterio, al final cada quien juega como quiere Ok, estaremos en este video hablando de las 10 cosas más terroríficas No mentira, de las 10 digamos cositas que quizás no debería hacer en el juego Para de repente sacarle más provecho a ciertas cosas Así que bueno, comencemos sin darle mucha vuelta a esto con el primer paso que no debes hacer Que es dejar tu cuenta sin vincular Que más bien tendría que ser como debes hacer es vincular la cuenta Recuerden que para vincular la cuenta tienen que hacerlo o la forma más efectiva la que de verdad sirve Es vincularlo con la cuenta de Nintendo Por acá ustedes se van, la vinculan y obviamente les va a salir vincular la cuenta de Nintendo Ya cuando la tengan vinculada pues les va a salir gestionar cuenta de Nintendo Es la única forma de que ustedes puedan asegurar que no vayan a perder el progreso del juego Que es muy importante que lo tengan De hecho en el canal hay un video de como guardar tus datos enfocado masters Y más o menos va por esto Que les quiero decir que esto también creo que da 600 joyas o algo así por hacerlos Una misión así que no tienen que dejar sin hacer esto Este es el primero y más importante O uno de los más importantes porque realmente que se les pierda la partida es un asco Ok, esa es apenas la primera cosita Vamos a estar hablando, son 10 cosas, son bastante sencillas Y yo quiero que dejen en los comentarios Ya después de ver todas las, digamos, cositas que no deben hacer Cual de esas han hecho Porque obviamente todos hemos cometido estos bastantes errores Ok, una de ellas No malgastes recursos Cuando hablo de recursos son los potenciadores y los orbes De que les quiero hablar Mucha gente ha cometido errores como por ejemplo Llegó el evento de Lionel Dieron potenciadores de Lionel Dieron potenciadores de Marnie O de Roxy como quieran llamarla Y van y de repente subieron a su Lionel A X, 6 estrellas X Y fueron potenciadores de oro de los que tenían Y se les quedaron 6 potenciadores de Lionel Especiales que dieron en el evento Por ejemplo en el evento de Iris Terminaron dando 150 orbes De, digamos, 150 orbes de Iris Y entonces obviamente habrá gente que habrá hecho el tablero completo Y resulta que le quedan 150 orbes por fuera Claro, de repente dirán No, bueno, que eso no es mucha cosa Sí, están malgastando Porque esos son 150 orbes Que pudieran haber dado Que vamos a buscarlos por acá En mi caso ya deberían estar acá Que son por ejemplo los 200 orbes de Jigglypuff También dieron 200 orbes de Annie 200 orbes de Sandlash Ese es un ejemplo Simplemente eso Aprovecharlo No estén malgastando cosas Sobre todo los potenciadores especiales Que dan dolor de tripa perderlos Por ejemplo Esos 6 potenciadores Se los llevaron ustedes para No sé Nada No les sirve para absolutamente nada Otra cosita interesante Otra cosita que pues Hay que no hacer Es no canjear los potenciadores Por el amor de Dios No canjeen los potenciadores Por espíritus de campeón Y yo lo estoy diciendo Porque hay gente Que lo ha hecho Esto que dice aquí Por ejemplo Potenciadores y tal De Nancy Por espíritus de campeón Pues eso No lo pueden hacer Porque es que eso no tiene Absolutamente Ningún sentido Eso no tiene Pero es ni razón de ser O sea Esto es como que No 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 se puede hacer Que estos son los mensuales Más bien Acá estaba viendo los de Nancy Esto no lo pueden hacer O sea De verdad No vale la pena Eso lo pueden conseguir En el elite de campeones Lo digo Porque lo han hecho Ok No dar caramelos De 5 estrellas A compis De Digamos Banner normal O free Porque lo quiero decir Hace mucho tiempo Hubieron Una modalidad de juego Que se llama Desarrollo Y te decían Que si planta Desarrollo fuego Desarrollo lo que sea Y es por eso Que si ustedes ven Por ejemplo A mi Nancy Mi Nancy la tengo En dos repeticiones Gente que tenga Poco tiempo jugando Tendrá su Nancy Con una sola repetición Con el Serperior Y tal De repente Sarala La tendrían Con una sola repetición Si eres muy nuevo No recomiendo Dar estos caramelos A estos compis Porque no sabemos Si en algún futuro Vuelven a dar Estos Digamos repeticiones Estarían gastando Un caramelo Que cuesta Muchísimo Muchísimo Conseguir Porque es con monedas Recomendable Totalmente Hacerse O darle Estos caramelos A lo que vienen Siendo Los de festival Y los de temporada También hay un video Más o menos Hablando de a quien Darles O la prioridad De los banners Otra cosita Otra cosita Que vamos o menos Por la misma temática De temporada Y de tal Es no lanzar Por reclutamientos Normales Ok Esto es un poco Opcional Porque si es verdad Que cuando tú Quieres buscar A un compi Como por ejemplo En este caso Es el banner De Ariana Ya saben muy bien Que Ariana En esta Tiene 2% De probabilidad De conseguirse Así que si lo quisieran Obviamente es el mejor Sitio para lanzar Sin embargo Por cuestiones de ratio De conseguir 5 estrellas Y todas estas cositas Es mejor conseguir A uno De poke festival Y obviamente Los de temporada Porque las temporadas Son limitadas Llegan una vez al año Y de repente El año que viene Es cuando pudieran Volver a venir Por eso estos reclutamientos Si quieren ahorrar joyas Y no gastan dinero En el juego No serían los más Recomendables de lanzar Obviamente Más recomendable Sería un banner Como el que estamos Viendo por acá A la derecha Bueno a su izquierda Mi derecha Este que es el banner De Iris Que como pueden ver Tiene obviamente Una mejor tasa De conseguir 5 estrellas Por ejemplo Porque festival maestro Fueron 12% De conseguir 5 estrellas Así que salían mejor Esto Si no quieres conseguir Exactamente Al compi Que va a salir Por ejemplo Sale su amper Y quieres a su amper Bueno Eso si es muy opcional Y si lo quieres hacer Puedes hacerlo Nadie te puede decir Tampoco Que no lo hagas Pero recomendable No hacerlo Si quieren personajes 5 estrellas Mejor ir a un poke festival Ok Otra cosita Que les voy a recomendar Que vamos por el lado De administrar potenciadores Y todas estas cositas Es que va a llegar A un punto Donde no Recomiendo Este ya sería El punto 6 No lo estoy enumerando Pero sería el punto 6 No aumentar Ya los compis A más O por ejemplo Compis de 3 estrellas Que realmente Ni utilices Compis que no vas a llegar A utilizar A menos que le vayas A dar algún tablero O algo Pues no recomiendo Darle O pasarlos A 4 estrellas Y ya de 4 estrellas Si te funcionan bien Tampoco es tan recomendable Llevarlo a 5 Si es un compi Que no utilizas Prácticamente nunca Mejor dar esos potenciadores Canjerlos en la tienda Y llevarlos a oro Para que puedas Tener más compis Exo Digamos Para que puedas acelerar Un poquito Lo que viene siendo Digamos Tu aumento De compis Ex Tratar de conseguir Más potenciadores De oro Con el canjeo En la tienda Que más tenemos Estos son cositas Que yo les digo Que mucha gente Se cohibe Porque siente Que no tiene el nivel Para hacerlo El punto 7 Es no dejar de jugar El combate elite Porque específicamente El combate elite El combate elite Recuerden que Lo pueden tener así Sin la elite De campeones Y lo juegan Y todavía conseguirían Billetes potenciadores De 5 estrellas Que esto obviamente Lo pueden canjear Por potenciadores De 5 estrellas Para un compi Específico Si no pueden Con el modo elite Por lo menos Jueguen El modo normal Semanal Y cuando desbloqueen El elite Les digo Que obviamente Si se puede Fíjense que Tenemos billetes En 600 puntos En 900 1.200 1.500 1.500 1.800 2.100 Pueden intentarlo Pueden por lo menos Irle poniendo 300 por etapa Poco a poco Si eres nuevo Ya vas a ir pudiendo Mejorar poco a poco Y obviamente Cada Cada billete Pico potenciador Que puedan conseguir Obviamente Es una ganancia Yo considero Que si por lo menos Puedes hacerlo A 2.000 Hazlo a 2.000 Si lo puedes hacer A 1.500 Hazlo a 1.500 Pero no te quedes Sin hacerlo Porque son Digamos También Fíjense Si tenemos monedas En 1.200 Puedes conseguir monedas En 1.200 No es que tienes que hacer Los 7.500 Para conseguirlo Otra cosita El punto número 8 Que ahorita no está activa Pero Es muy importante Que la jueguen Es la residencia De batalla Recuerden que esta es nuestra Fuente de ingresos Como quien dice De galletas Ahí es donde llegamos A conseguir La mayor cantidad De galletas Y obviamente Son 2.000 Gemas Que no pueden faltar Lo digo más que todo Para jugadores nuevos Uno ya está acostumbrado A hacerlo Muy rápido Pero los jugadores nuevos En la residencia De batalla No le tengan miedo Recuerden que tienen 15-14 días Para jugarlo Y todos los días Pueden refrescar Así que vayan avanzando Avanzando Y no se queden Sin jugarlo Son joyas Son galletas Son cosas que van a ayudar A sus compis A mejorar Necesitan hacerlo A mi parecer Ok Punto número 9 No se pierdan Esto por lo menos Es para también Los nuevos Obviamente yo también Lo hago Yo lo hago todos los días Es no perderse el área De el entrenamiento De orbes compis Porque Son 900 orbes compis Son 90 al día O digamos 90 punticos Que le puedes dar Para tu tablero Y realmente Recuerden que estos son Cosas que mejoran A los compis Los tableros mejoran Mucho a los compis Y tener los orbes Obviamente es muy importante Siento que es la rutina diaria Aparte en este mismo punto Deje Lo de hacer Las misiones diarias Todos los días 80 joyas Recargan aguante Bla 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 No es mucha cosa Pero la tienen que hacer A mi consideración Tienen que hacerlo Porque es una cosa Que realmente la van haciendo Con la Hacen los de los orbes Y obviamente lo hacen Pero no las dejen Sin hacer Realmente hay gente Que agarre Ah No sé O se pone a acumular Bueno Lo de acumular aguante Es para otra cosa Pero bueno Lo digo porque es bastante sencillo Pero sobre todo Lo de las 900 orbes Último Porque el video tampoco Es que quiero que sea tan largo Un video relajado Yo lo único que quiero Es decirle a la gente Sobre todo la nueva Como A ver Son cosas que simplemente Hay que no hacer No se pueden Este Dejar de hacer otras cosas Y así La última Es ya para lo que viene siendo Comunidad Como tal No pelear Con los demás Jueguen y disfruten Yo aquí por ejemplo Es lo mismo que les digo Aquí me pueden caer Comentarios No yo si hago eso Porque tal Bueno No importa Jueguen y disfruten Ustedes simplemente No se pongan a matarse Que si este compi Yo lo subo Que si yo no lo subo Que si tal Que si lo otro Que yo juego de esta forma Hay quien juega con huevos Quien no juega con huevos Quien juega nada más Con los mismos tres compis Todos Quien juega con todos Los compis del juego Así que Recuerden que esto es un video De opinión También lo digo Sobre todo Porque hay gente Que se pone muy que no Esto es lo que es Y esto es lo que no es Simplemente pues Son recomendaciones Traten a los demás Como que les están dando Recomendaciones Y la idea es mejorar Todos Por último Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Si les ha gustado el video Recuerden que esto es contenido Un poquito Para aflojar aquí el tiempo Mientras esperamos En la actualización No se olviden de seguirme Para que sigan los pasos Y fíjense que tenemos a Pedrich A Sanso También tenemos Alejandro Liguez Aguilera Tenemos Vare Fuguri Héctor Salazar Martín Fernández Camilo Ibarra También tenemos Israel Mejía Luna Gallagher También Joan Vargas Muchísimas gracias por ver el video Pero ahora sí Me despido De Master Su canal de Pocomaster Espero que les haya gustado Y chau chau